Noticias del Día Barcaza golpea puente en Rotterdam y contenedores caen al río Gremios portuarios de Chile detendrán operaciones ante votación del retiro de AFP Ecuador, DP World inaugurará centro logístico en Durán en septiembre Unión Europea alcanza acuerdo histórico sobre recuperación pospandemia Perú, agroexportación alcanzará los 8.000 millones de dólares durante el 2020 Ahorro de combustible y resistencias tractoras en el transporte de carga Curso de actualización Cláusulas de compra-venta Incoterms 2020 Inscripciones a capacitaciones arroba más container punto com